¿Alguna vez pensaste en lo que hay en tu tazón de desayuno? La avena es un alimento muy disfrutado y conocido por sus numerosos beneficios para la salud y como una opción popular de desayuno. Sin embargo, ¿la avena realmente proporciona los beneficios que creemos? Si bien la avena es realmente beneficiosa para la salud, hay un aspecto que a menudo se pasa por alto en esta narrativa. El problema no está en la avena en sí, sino en los errores que solemos cometer a la hora de prepararla y comerla. Imagínese la inquietante comprensión de que un hábito aparentemente beneficioso puede, de hecho, conducirlo hacia el desarrollo de una dolencia persistente y de largo plazo. ¿No suena intimidante? Hoy profundizaremos en los 10 errores más comunes que comete la gente al comer avena, lo que puede convertir este alimento nutritivo en un desastre para la salud. Un error común es llenar el plato con guarniciones poco saludables. Cuando se trata de avena, a menudo se la considera una opción nutritiva para el desayuno. Sin embargo, los ingredientes que le añadamos pueden alterar significativamente su composición nutricional. Algunas personas suelen añadir aderezos como crema batida, jarabes de chocolate o trozos de galleta, convirtiendo una opción saludable en una delicia llena de calorías y azúcar. El consumo regular de estos complementos puede provocar diversos problemas de salud, incluyendo niveles elevados de glucosa en sangre y aumento de peso, debido a su alto contenido calórico. Elegir frutas frescas, nueces y semillas puede agregar un toque delicioso a tu comida, manteniendo intactas las bondades de la avena para tu bienestar. Otro error común es pedir avena al salir a cenar. Si bien puede parecer una opción sencilla, pedir avena en restaurantes a veces puede resultar engañoso. Si buscas una opción más saludable, la avena que se sirve en muchos lugares puede estar cargada de azúcar, leche entera o cremas que aportan muchas calorías y grasas. Además, estos establecimientos podrían optar por avena instantánea preenvasada, que incluyen conservantes y saborizantes artificiales. Hacer avena en casa te da control total sobre los ingredientes, garantizando una comida nutritiva. Un error común es servir porciones demasiado grandes. Ajusta el tamaño. Comprender el tamaño de las porciones es importante cuando se trata de disfrutar de la avena, un alimento nutritivo que puede tener un alto contenido calórico. Una ración típica de avena es de entre 30 y 40 gramos, lo que equivale aproximadamente a media taza de avena cruda. Este tamaño de porción ofrece un buen equilibrio de calorías, fibra y proteínas. A menudo es fácil sobreestimar esta cantidad, especialmente cuando empiezas a agregar diferentes ingredientes. El consumo regular de grandes porciones puede resultar en un consumo excesivo de calorías, lo que puede contribuir a un aumento de peso que quizás no desees. Usando una taza medidora o una báscula de cocina, puedes controlar fácilmente tus porciones de avena. De esta forma podrás disfrutar de todos sus beneficios sin excederte. Error 4. Optar por avena instantánea aromatizada. La avena instantánea es increíblemente conveniente, especialmente para personas con agendas ocupadas. Desafortunadamente, muchas de estas versiones suelen incluir saborizantes artificiales y cantidades excesivas de azúcar agregada, lo que puede disminuir en gran medida sus posibles beneficios para la salud. Elija avena en copos o cortada en acero y realce el sabor con condimentos naturales como canela, cacao en polvo o extracto de vainilla. De esta manera podrás disfrutar de un delicioso plato de avena sin sacrificar sus beneficios nutricionales. Error 5. Evite agregar proteínas a la avena. La avena es una gran fuente de carbohidratos complejos y fibra, que son importantes para una dieta saludable. Sin embargo, no proporcionan mucha proteína, que es necesaria para sentirse lleno y desarrollar músculo. Para una comida más completa y para evitar picos de hambre inesperados, es importante no pasar por alto agregar proteínas a la avena. Agregar fuentes de proteínas como mantequilla de maní, semillas de chía, nueces o una cucharada de proteína en polvo en el desayuno puede aportar beneficios nutricionales. Puede ayudar a estabilizar los niveles de glucosa en sangre y hacer que se sienta más lleno por más tiempo. Error 6. Usar leche entera en su preparación de avena. Si bien la leche entera puede mejorar la textura y el sabor de la avena, también aporta grasas saturadas y calorías adicionales, lo que puede ser contraproducente para las personas que controlan su ingesta calórica o intentan mantener un perfil de dieta más saludable. Considera utilizar leches vegetales como la de almendras, avena o soja como una opción más saludable. Estas leches son bajas en grasas y calorías, pero aún así brindan una textura cremosa sin agregar grasas excesivas a los alimentos. Estas opciones no solo son saludables para la avena, sino también aptas para personas con intolerancia a la lactosa o que siguen una dieta vegana. Errores incluso. Uso excesivo de azúcar. Un error común que suele cometer la gente al preparar avena es añadir cantidades excesivas de azúcar en un intento de realzar el sabor. Agregar demasiada azúcar a la avena puede convertir una comida nutritiva en una opción rica en calorías y que aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Optar por edulcorantes naturales como puré de frutas, un toque de miel o el jarabe de arce puede ser una forma más saludable de agregar dulzura a la avena sin exagerar con el azúcar añadido. Error 8. Evitar los edulcorantes artificiales. Muchas personas optan por edulcorantes artificiales como sustituto del azúcar normal al preparar su avena, con el objetivo de reducir las calorías y el contenido de azúcar. Lamentablemente, estos edulcorantes pueden tener efectos negativos. Si bien ayudan a reducir la ingesta de calorías, la investigación indica que pueden tener un impacto negativo en la microbiota intestinal y podría potencialmente afectar el metabolismo de la glucosa. Explorar edulcorantes naturales o adaptar gradualmente las papilas gustativas a sabores menos dulces puede ser una estrategia más ventajosa para promover el bienestar general. Ahora que hemos cubierto los errores que se deben evitar al comer avena, profundicemos en los numerosos beneficios que ofrecen. Un beneficio importante es que proporciona una gran fuente de fibra soluble. La avena es conocida por su rico contenido en fibra soluble, particularmente el betaglucano, que se ha demostrado que reduce eficazmente los niveles de colesterol en sangre. El consumo de fibra soluble puede tener un impacto positivo en la digestión, lo que lleva a una sensación de saciedad más duradera y a un mejor control de los niveles de azúcar en sangre. Al incorporar esto a tu rutina, no solo podrás mantener tu peso bajo control, sino también reducir las posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Además, las fibras solubles que se encuentran en la avena contribuyen a un sistema digestivo saludable, regulando la digestión y previniendo el estreñimiento. Otro beneficio. Repleto de antioxidantes. La avena contiene una variedad de antioxidantes, como las avenantramidas, que son exclusivos de este cereal. Los antioxidantes desempeñan un papel crucial en la lucha contra la inflamación, uno de los principales contribuyentes a diversas enfermedades crónicas. La avena tiene la capacidad de aumentar la producción de óxido nítrico, que puede mejorar la circulación sanguínea y reducir la presión arterial. Esto puede tener un impacto positivo en la salud cardiovascular general. Además de su rico contenido en vitamina E, hierro y selenio, la avena antioxidante es una fantástica adición a tu dieta, ofreciendo numerosos beneficios para su salud y bienestar general. Ayuda a proteger contra el daño celular y apoya la salud general de tu cuerpo. Beneficio 3. Potencialmente puede mejorar los niveles de azúcar en sangre. La avena es excelente para mantener estables los niveles de azúcar en sangre, ya que tiene un índice glucémico bajo. Las personas con diabetes tipo 2 pueden beneficiarse enormemente al incorporar avena a su dieta, ya que ayuda en el control del azúcar en sangre. La avena contiene betaglucano, un tipo de fibra soluble importante para este proceso. Este proceso ayuda en la digestión y absorción gradual de los carbohidratos, lo que lleva a un nivel de azúcar en sangre más estable a largo plazo. Incorporar avena a tu dieta puede tener un impacto positivo en tu sensibilidad a la insulina y control metabólico, lo que conduce a una mejor salud general. Beneficio 4. Proporciona protección adicional para su piel. La avena se usa comúnmente en una variedad de productos para el cuidado de la piel, debido a sus cualidades calmantes y protectoras. La avena está repleta de compuestos como avenantramidas, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Pueden ser beneficiosos en el tratamiento de afecciones inflamatorias de la piel como eczema, psoriasis e irritación. La avena contiene almidón y betaglucanos, que crean una barrera protectora para la piel. Esta barrera ayuda a mantener la piel hidratada y la protege de irritantes externos. Usar avena o productos derivados de la avena puede ser una valiosa adición a tu rutina de cuidado de la piel, especialmente si tienes la piel sensible. Beneficio 5. Repleto de nutrientes esenciales. La avena es una valiosa fuente de vitaminas y minerales esenciales que son importantes para una dieta saludable. Esta fuente proporciona una gran cantidad de manganeso, que es crucial para el desarrollo óseo, así como una rica combinación de carbohidratos y proteínas. Además, contiene una variedad de nutrientes esenciales como fósforo, magnesio, cobre, hierro, zinc y vitaminas del complejo B. Estos nutrientes desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de los niveles de energía y la promoción del bienestar general. Además, la avena está repleta de proteínas, lo que la convierte en un alimento nutritivo y opción sostenible para empezar el día o disfrutar como snack saludable. Beneficio 6. Puede contribuir a reducir los niveles de colesterol en sangre. La avena ha sido reconocida por su eficacia para reducir el colesterol LDL, comúnmente conocido como colesterol malo. La razón principal de este beneficio es la presencia de beta-glucano, un tipo de fibra soluble que forma un gel cuando se absorbe. Este gel se une al colesterol y los ácidos biliares en el intestino. Este proceso ayuda a prevenir la absorción del colesterol en el organismo y favorece su eliminación. Es importante mantener bajo control su nivel de colesterol para evitar problemas cardiovasculares graves, como ataques cardíacos, problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Incorporar avena a tu dieta de forma habitual puede ser una manera fácil e impactante de mejorar la salud de tu corazón.